El anuncio del segundo llamado de licitación para la restauración arquitectónica del Teatro Municipal de Iquique, realizada por el Ministerio de Obras Públicas para la segunda semana del mes de febrero, ha causado un gran descontento en la comunidad, sobre todo en agrupaciones culturales y patrimoniales de la ciudad. La nueva postergación de esta obra mantiene las puertas cerradas de esta joya arquitectónica y por ende los artistas, bailarines y músicos en las calles. Rápidamente hemos levantado una licitación, un segundo llamado, en lo cual nos va a permitir hacer una publicación el primero de febrero de este presente año. Vamos a tener aperturas técnicas el día 13 de febrero y el día 16 correspondientemente y esperamos tener adjudicado esta etapa de las obras dentro del mes de febrero de 2018. Ya cumplida la primera etapa de esta obra relacionada con estudios e inventarios, se continuará con la segunda etapa que corresponde a la restauración integral. En esta etapa, digamos, que corresponde a la restauración de la fachada, lo que vamos a hacer va a ser una manera de poder ir abordando los daños principales asociados a lo que es la estructura de la fachada. Haber un trabajo de estape, digamos, dentro de las estructuras de las capas, digamos, superficiales, vamos a ver las estructuras de los pies derechos, los rellenos que existen dentro de la composición de ese sándwich de panel, digamos, que es del año 1890. Vamos a hacer un trabajo estilístico de maticería, carpintería, yesería, de todas las decoraciones y vamos a darle una nueva imagen, digamos, a lo que es el Teatro Municipal. En noviembre de este 2018, el cierre del Teatro Municipal de Iquique cumplirá 12 años, lo que mantiene descontento a las entidades vinculadas al arte en Iquique. La dirección de arquitectura del MOP que está inspirada por buenas intenciones, llena de buenas intenciones, lo mismo que la seremía del MOP de Tarapacá, pero yo creo que han sido incapaces y van a ser incapaces ellos de sacar este trabajo adelante. Los hechos lo han demostrado, no es que a mí se me ocurra ni que sea antojadizo decirlo. Hoy día se vuelve a llamar a una nueva licitación, hoy día en la prensa, en una portada del diario Mercurio de Santiago, aparece que el MOP dice que van a volver a llamar a licitación en febrero, va a adjudicar en febrero la fachada y así seguimos, cosas que nunca estuvieron en la planificación original. Aseguran que el impacto de la no culminación de esta obra por más de una década es bastante perjudicial para la cultura, no solo de Iquique, sino de toda la región de Tarapacá. El impacto es tremendo y para los artes mayores, para ya los actores profesionales, los músicos profesionales, esto es de larga espera. Esto no viene a reemplazar ni a suplir, digamos, todas las actividades culturales, porque el teatro callejero se tiene que seguir haciendo en la calle, el rock se tendrá que seguir haciendo en un espectáculo, en una locación, en un local habilitado para eso, pero aquí lo que es la cultura y las artes, voy a volver a repetir, la música, el teatro, el ballet, echan de menos esta obra. Sin embargo, desde el MOP aseguran que ya tienen los recursos disponibles para la continuación de esta obra, la cual estiman estará lista a finales del año 2019. Para terminar la obra, bueno, en la etapa de la restauración de la fachada son alrededor de 400 millones de pesos, esperamos contar con ofertas que ojalá vengan por menos o dentro de ese valor, es un presupuesto que está estudiado de manera muy clara y para la restauración integral hay más de 5 mil millones de pesos que esperamos poder adjudicar. Mientras todo el proceso de licitación ocurre, los especialistas lamentan la pérdida de identidad que ha dejado la postergación de esta obra en el tiempo. El impacto cultural que tenemos en Iquique no solamente tiene que ver con el teatro, tiene que ver con una fragilidad en la cual hoy día el patrimonio se encuentra. Hay una pérdida de identidad, una pérdida de la memoria muy notoria, hay una fragilidad tremenda. El teatro es parte de ello, ahora yo diría que ahí el teatro juega un rol fundamental en la memoria, en la identidad de lo Iquiqueño y obviamente la manera en cómo nuevas generaciones que 10 años atrás tenían cierta edad y hoy día ni siquiera pueden conocer lo que es este edificio, obviamente para ellos el teatro es un edificio probablemente más de estos edificios antiguos. Una nueva postergación que mantiene a especialistas y representantes de la cultura con una serie de interrogantes sobre la ejecución de esta obra. Esperan que con la llegada de un nuevo periodo de gobierno se tomen decisiones contundentes que permitan a los iquiqueños volver a abrir las puertas de este emblema de la ciudad. ¡Gracias!